Espero que se escuche bien y todo eso Vamos a cambiar 16 novenos Oh que raro Extraño 16 novenos no está funcionando en mi compu últimamente A ver, un momento Resoluciones Si, está bien, está ok No activo, bueno Capaz que lo juego en el 80 entonces Vamos a jugar esto en un ratito No sé cuánto dura Así que es cortito, creo Voy a ponerlo en el 80 Ya que estamos Me ve bien Si se ve mucho mejor La verdad Pero más que no quiero Abusar Así está bien, para mí mejor Bueno Esto se llamaba Left Alone, ¿no? Sí, Left Alone No tengo idea si tiene voces así que voy a tener que hablar en inglés en algún momento Así que me New game Yo play as Joel Dent, former United States Marine Corps Special Forces, father of two and recent divorce He served for 12 years as one of the highest rank of officers and worked his way to captain before being discharged after suffering massive head trauma on duty Yoel was highly regarded as one of the best company grade officers and received the highest commendation medal of honor for his undeniable, bravely while on operation He spent 18 months in a medical induced coma Doctors say the odds are extremely low that he will ever wake up again Despite this, his two former squad mates Mike and Philly visited him almost every day and watched him make a full physical recovery over the next year Joel still suffers occasional disorientation and blackouts which he has regular checkups for Joel was left having to build a new life for himself In a new city, in a new job he doesn't like and without the comfort of his children His wife left him for a new man in New York when he was still in coma Joel hasn't seen his best friend for the last 6 months as they were on the deployment They arranged to meet for a week and away on a back-to-back-to-back-to-back-to-back-to-back fishing trip to reminiscence about the old days Meeting of a hiking trail in the forest of Wisconsin When families lay broken, a bound between friends gets stronger In the face of adversity, use the light to guide you. Isolate from your comforts, every man has his breaking point. Believe only half of what you see and know of what you hear. How scary will it be if the inside your head stops working? La voz dentro interior dejade. What? Ah, ok. Do I go back? No, it's invisible. Ok. In this case, I have a walking simulator that I know. Moment. Now I'm sorry. I'm sure yes. But I'm going to have it in the dark. Let's see. Adventure, Horror, Puzzle, Survival, Horror. Walking Simulator. Ah, ok. See, see, see. It will be the text message. Hey, Joel. Can't wait to see you tomorrow. It's been so long. Hey, man. Yes. Will be so nice to get away from here and need a break with the guys. We'll be gone fishing. Will be back soon. Follow the trail to the camp. Maybe collect some sticks and rocks to build our campfire. Ten of each shall do. See you soon. 10 of each. Bye. Okay. I'm not sure if I'm going to go to the campfire. I'm not sure if I'm going to go to the campfire. I'm not sure if I'm going to go to the campfire. No, I'm not sure if I'm going to go to the campfire. Ok, acá está el campamento supongo Apareció ese de la nada Later fluid Ya, es un mechero en todas No, 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 no I'll find the water Ya, ahora me faltarían piedritas nada más Oh, bueno, para invisible Igual me parecía ver el final allá ahí Tomás piedra, ah, ahí, ahora sí, ok Bueno, supongo que ahora se van a escuchar la de afuera un poco más HD pero no va a notarse tanto ruido No estoy usando más el... ¿Cómo es esto? El voicemeter y parece que se me escucha mejor así así que mejor me voy a quedar así A ver, hey, yes, it will be so nice to get away from here and need a break with the guys Ah, espera, espera Make sure to set up your tent and have a drink of water if you're feeling thirsty after the wall won't be long No van a venir, ¿no? Ah ¿Hay algo que...? Ah Ahí puse mis cositas, ok Ah What 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 Dos horas después Ok Saving Oh Si Neato Help Joel We came across this abandoned school and he couldn't resist taking a look The gate and door were open, the door locked on us and the lights have gone out Come get us out, Joel, help us man, what are you doing? I don't think we are alone here Manterías Manterías Nothing found Ok Ah Supongo que queda el camino este Con survival horror, yo supongo que lo único de survival horror acá es la linterna Así que si me apaga la linterna estoy frito Así nomás Ah bueno, como... Tengo un pequeño problema con el juego que se renderiza las cosas así de la nada Así que voy a dejarlo en ultra porque... No parece que consuma mucho el juego igual De hecho tiene un par de problemas gráficos, what the fuck Está cerrado, ¿no? Si Spooky Tengo dos caminos Si No Un puente De madera Ok Entonces Tengo que hacer al otro lado Voy a seguir el camino Un momento Un momento ¿Ves que cerca se escuchó ese logo? High voltage High voltage Danger 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 Kingpad Hey no tengo ningún número Esas motos se van a escuchar demasiado che de la época cuando lo vuelvo a escuchar de cero Oh, esas son cosas que puedo revisar, ok Bueno, esas Ok, necesito un password seguramente que voy a encontrar en alguna nota al otro lado del mapa I know it O en una casa de manada, cualquier cosa de las dos Pero parece que está la manada igual Un hacha, me serviría bien agarrar el hacha, oh mierda, ok Se escucha como que algo ahí adentro hay God is loved Mmm Hay alguna forma de ver el inventario porque sé que agarré cosas pero no sé para qué sirve Ah, view battery, right zoom, interactuar, no, no tengo nada, es súper simple Las cosas acá No sé que puedo usar las maderas para causar el puente Ah, no No sé que puedo usar las maderas para causar las amas Un momento Ok, estoy leyendo en el foro que algunos puzzles no tienen sentido, así que esto va a ser entretenido Bueno, en todo caso todo está al lado, no muy lejos de cada cosa ¿Hay un camino para este lado? No me fijé PowerPlanKCode 97 ¿Y el resto? No, no me deja pasar por allá Ok Así que empieza con 9.7 y ¿qué más? Tendría que encontrar la otra parte del mapa Oh, con razón no tenía luz de nada La escalera, no puedo agarrar la escalera En medio que hay un camino acá, pero da vuelta al mismo lugar Tengo un poco del rumbo, a lo mejor encuentro algo Como esto Oh, ya, 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 ok Para eso era en la... Por un momento pensé que me iba a caer Ok Así que el código es 9.7 Y... Y... Quiero algo más Mierda Needs power Atención, por favor, siga. Oficial closure issue of Mountain High School, Wisconsin. We regret to inform you that the decision has been made to close the school due to exposure to toxic waste will, whilst further investigation is carried out by the Medical Sound Corp, its closure is to be carried out with the immediate effect. You may not enter to collect personal belongings, work on any other postations, enter into premises is a criminal offence and is a risk to public safety. If you have any inquiries or questions, please contact the department. You are in service sheriff in this manner, Wisconsin sheriff. Ok, Mountain High Boarding School. Let me show you the way to enter. Map is acquired. Map is acquired. Map is acquired. Pero no me voy a mostrar el mapa, no. Map is acquired. Esas son mis pisadas. Llamas de lo normal. Algo va a pasar acá. Tengo el pedazo del mapa Y voy a ir a ver Que caramba Es el código O sea que no me lo dice Lo puedo memorizar 9-7 No es que A ver, estas tablas se rompen Ah Creo que lo estoy pidiendo mucho Ah, bueno tenes estamina hijo Pensé que no Ok, me damos El código 9-7 2-4 Diría que algo iba a pasar Pero no sé que You are here 9-7-2-4 Ajá Ok Me quedan 3 pilas al parecer Me faltan What? School grounds and main school power Ah, en serio A ver Ok Tengo que buscar Dos interruptores Supongo Ok Good Supongo Aunque no estoy seguro Creo que esta es la llave De la casa Esta casa No es la llave de la escuela Ajá Lo adiviné Ok What? Dent the front Ah . Encontré uno pero me falta el otro ¿Cierra la puerta? ¿No? Ok El departamento del Jerif en todo caso He is the main suspect in the school murders of six children. The officers have closed the school during the investigation and the log cabin that he usually takes refuge in was left abandoned staff from Mount Hyde described him as being very quiet unscheduled individual. Page 4 for more ¿Qué se supone que hay acá? WTF Muy acogedora Tiene letreros por todos lados A ver Things have been really slow for a decent story at work. I don't think I have long left until I get a sack. Mr. Thompson has been a total leak lately. Even since Mike stole the Jenkins farm story from me last month, Alwas was a slimy douche. I really need a decent story. The Monheim School killings will be an epic article and will surely make it to the front page. The school is off limits due to the toxic spill, but I have come prepared. I managed to get a gas mask from Peter. He works at the medical sandcorp. He owe it me a favor. I mean, I know I could get in a fuckload of trouble for going in, but I can just run the story as an anonymous interview from some old student. The mask, where did you guard the mask? The mask. The mask, where did you go? The mask, where did you go? The mask, where did you go? puerta. Bueno, ok, juego, me estás decepcionando un poco. Ehm, por otro lado no tiene nada que ver. Ok. Con esto aquí, y pum pum, ay no. Ya, ese sí. Ok, este y este. Bueno, se reinició. Ok. No es siempre el mismo. Que a lo mejor tenía alguna forma. Algún papel por aquí, no sé. No. Creo que son diferentes combinaciones. Ah, no entiendo. Ah, no entiendo. Me estoy fijando si había alguna forma de saber. No entiendo. Ah, bueno. Engage power. No entiendo. Ok. No entiendo. Mission success. No entiendo. 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 Ok. ¿Qué fue eso? Y ahora tiene energía esto, pero ¿cómo entra? Así nomás ¿Qué fue eso? ¿Algo me falta? Estoy seguro la verdad Se me falta algo Rado ¿Algún script que me tenga que comer antes de ir? ¿Qué hay ahora? Me encanta como usar luz, atraviesa las paredes Dios mío What now? Landry room, what engine is this, streaming, no, motion sickness, no, that's cool. Ah! Ok. It's a bit brutal, at times. Report. Ok. Oddly enough, the power seems to be on at the school, very strange indeed. I managed to find the baron that opens the main school gate. This place is really strange, eerie. Hard to think that this was a fully functional boarding school. The main entrance was locked and I found a set of keys in the security board cabin. I guess this might open that side door. It's probably just psychological, but I could swear someone is following me. It will be that janitor. I found... Ok. 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 It's pretty big. It's open from here. Fuck. Things that appear and disappear. I don't understand why... That... That glass is in the air. A not that they're stuck to the wall. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, aquí no hay nada. O sea, hay que entrar, supongo. O no. no se puede entrar ok un patio basura en medio del patio tanta basura ok este es cool supongo no se puede entrar no se puede entrar es un saludo yo soy saludo donde están ustedes estamos usando la luz de nuestro teléfono y la batería está casi muerta encontramos una pintura en una de las habitaciones y tenemos pinturas pintadas que nos ayudan a donde estamos buscamos tus amigos algo me dice que va a dar la vuelta de tuerca va a hacer que yo soy el asesino no 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 la la en Cristo esto acá, en el caso. Oh, es claustrofóbico. ¿Esto es un baño? No. Nothing. Oh, reporter's notes. I don't think I'm the first person to visit since the killings. There are signs of vandalings and graffiti on the walls everywhere. Classroom seems trashed and the ceiling is in despair. Dis-respair. It seems as if they couldn't even be bothered looking down the school properly. My best bet is to see if I can get into the security room. Maybe they left the videotapes. That would be great evidence for my story. The rumors are that the killings actually happened here, in the school, and the police tried to cover it up by saying the kids went missing. Then the delivery team created a toxic waste spill and had the school evacuated with immediate effect. That would be great. Watch out. What do you say? Hard work is a two-way street. You get back exactly what you put in. My goodness. What? What? Will they do this for you? What do you mean? Mr. McIntosh. I just realized the name. Please sit down quietly and begin to ask... In all cases, this letter looks really bad. Please sit down quietly and begin to ask men's on your desk. The second part of this lesson will be your favorite algebra. Enjoy your double lesson. Chris Steeler. I have enjoyed my time at school, but I find it difficult to make new friends because people still don't seem to enjoy my enthusiasm. I think I understand. The purpose is. For entertainment and sports. I hope to get better grades next year. Strength. Improvements were harder in core subjects. Spend less time messing around. Physical education. Chris excels in physical education and enjoys undertaking all elements of activity and sport, but lacks the basic knowledge of his core subjects. Sometimes you can see he has the capability to engage with the core subjects, but I feel he is swayed by other individuals in the young group and seems to spend a lot of their time picking on the more academic students for pleasure. If he puts his mind to the subjects, he would find himself much more fit for the future. I just hope he can improve with some guidance from the staff team. Overall, the manner is good and he is usually very polite to the staff and the other members of the team, but as a strong case of annual management tendencies, these are prevalent in class. He does not enjoy and must work with support staff to overcome these issues. Are we talking about the same thing? No, no, nothing. I thought it was a door. There are graffiti everywhere. Word. Profit. What kind of graffiti is? It's so weird. The graffiti here are horrible. They are things from faul. I think it comes with the sources. Fuck. It's messed up. It is really indie. Y esto, esa cosa se va a romper, no? Mount Height of Excellence ¿Qué pasa si voy a hacer de otro lado? Es oscurisimo acá ¿Por qué lo escriben? ¿Esto es computación? Así es computación, WTF ¿Qué raro? ¿Faltan los monitores? Ahí hubo un monitor acá Dos, uno en el piso Ok Y esto acaba que hay un teclado en donde no hay nada Y esto de acá del medio, eso supongo que No trabaja como... Vamos a estudiar un teclado Guay Ah, necesito un código, ok, otra vez Vamos con los códigos otra vez ¿Eh? Infant ¿Qué pasa si la teclado en el piso? Va a aparecer el tipo ahí A ver A ver Pero él es un control freak No lo lo amaba Ok Las baterías No puedo usar esa batería que tengo ahí Ok, otro código acá En todo caso Que dice acá Security room Eso es malo Toxic waste Ah, tengo dos más pero igual Ignacio Está cerrado Door locked Estoy volviendo hacia atrás ¿Cómo? No No Hay algo ahí Pero no sé qué es Ok, hay una acción ahí Pero no sé qué es Por qué Ah, arte Mr. Grant Mr. Grant Is so sick Today He class Will be taken By Mr. Tyler The janitor Oh, así que El janitor Mismo Pick up the computer room Key Espera Estuve en el computer room What do you mean? Espera Esto es un computer room también Hay computadoras acá también ¿Qué dice? Art room Art room ¿Otro arte? ¿Otro arte? Ah, y segundo piso Necesito una keycard Mierda Ok Brian Drillage Science is ok, I guess Reading from the books boars me I kind of It's kind of fun when we do practicals And things like when we Dissected a frog But Ryan was pissed me off So I threw the guts at him To do my work and not talk to my mates all the time When we last met a teacher Apparently Brian has improved marginally Although there have been various incidents Where his friends have led him in the ground direction The janitors came in the room to empty the bins And Brian started calling out these great good names towards him The boys carried on holding a bus at the janitors until I removed them from the class I have heard from other teachers that other similar incidents have occurred so far this year Brian has moved away from his friends in class at this and this helped him to knuckle down Ok Ok Creo que todo viene En cadena, ¿no? ¿Por qué está la fecha hacia acá? Ah, es en el piso seguramente Ah, ¿de ahí vengo en todo eso? No, vengo de acá me parece No, vengo de acá me parece Caledas Caledas Sí, vengo de acá Needs a crowbar What? ¿De dónde? Creo que se yo un crowbar ¿De dónde? Needs a crowbar ¿Qué? ¿Cuánto? Ok, tengo las chaves, es la sala de computadora ¿Qué? ¿Qué? Creo que debe tener algo Triángulo Estrella ¿What? Círculo, Triángulo, Estrella ¿Qué hago con eso? ¿Qué? 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 Círculo, Estrella Algo tiene esto Entiendo No ha sido un crowbar Un baño Muchachos Ok Acá no se no había ninguna puerta Ahí Ok No tengo una keypad ¿What? Bloqueó el segundo piso Capaz que de acá venían ellos ¿De dónde consigo la cre... Ok No sabía que podía hacer las cosas dentro de la pared A ver un momentito Quiero fijarme ¿Algo rapidito? Google Um... Left alone Guide Parece que sí estoy más o menos al final Pero me gustaría un... Un... Un let's play que no esté... Comentado Ahí está Ahí está Perfecto No comentaría A ver Voy a agarrar A ver Ah Pero me falta un montón Entonces No, no, no What the fuck ¿Qué dije? Quiero saber de dónde consigo el crossbar Lo único que necesito para seguir Ah Y creo que voy a tener que aumentar Realmente El brillo Tengo alguna forma Ah Wow 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 Funciona Bueno No veo nada No veo ningún cambio Que la verdad Es que Me molesta no poder ver nada Un momento Este tipo de juego Siempre me jode la blues A ver Eh Eh Este color Acá Vamos a subir todo a tope Ey Como se ve Oh Dios Bueno No sirvió El juego no sirve What the fuck Ah no Me volvió al normal Ahí Aplicar Ahora sí Ahora sí Parece que ahora sí Ahora sí Tengo mi mouse en el camino Lo cual no es bueno Ah Ahora sí Perfecto Ahora puedo ver Ahora sé por dónde renderiza las cosas Wow Igualmente los juegos oscuros no me gustan para nada Son horribles para mí Esto 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 Angulo Círculo Entiendo en este caso necesito buscar el crowbar así que me me encanta porque veo como renderiza las cosas desde acá, no renderiza todo el momento por eso el texto desaparece, no entiendo por qué es raro alguien me dice cobarde porque me importa una mierda nada más no quiero sufrir en la oscuridad no es tan poco que el juego, o sea, probablemente de miedo un momento a mí y encontraremos un crowbar lo veremos en el próximo episodio de salida don't close the door, it looks from the other side no creo que hay un no yo te veo acá igual un baño el tf para abrir la puerta en todo caso estaba en el principio del mapa aquí más para allá dale subida eso está roto? no, lo tengo que abrir algo me dice que acá hay algo o puede que no no haya nada dentro de esa puerta literalmente baterías baterías bueno, el tf para abrir la puerta ahí arriba ok baterías dentro de la compu no sé qué es eso qué es esto de acá no puedo subir en eso estoy volviendo hacia atrás si estoy volviendo hacia atrás mierda galeras no seguramente el crowbar está en el segundo piso y aquello será algún código que no lo estoy entendiendo oye, ya está en carna en este tipo de cosas a ver voy a revisar rapidito un video ¿what? ¿cómo? esperen un momento ¿qué, qué, 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 qué? ¿dónde encontró esto? Abierta esta puerta Ah, what the fuck Ahora que me pasé Desde el principio What the fuck Uy, lo que me falta 3, 7, 3, 4 What? Para, 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 para Ahora que? Un momento De traceler Creo que No Este tipo No hice el puzzle Haciendo como Tipo speedrun Ah, no veo bien el número Ah Supongo que será diferente Todo el gameplay Ok Ok Ya No voy a usar nada más Ok No sé dónde sacó ese número La verdad Que agarré Ah, para abrir Ok Signs Bueno, forever But recently Those middling kids Won't leave me alone They aren't me I know it I'm going to have to do something About them The break is coming up soon I'm sure no one will notice If they don't make it home Soon this school will be no more With the toxic waste Plan about to happen They think They owe me They need me I have protected them For years They are not going to Take this away from me I need to have my My fan Or my gun Before Ah I need to have my gun Before this place Becomes a ghost town I might keep the I could hear noises Moons from the basement It seems to be from The laundry room The door is solid In a way I'm getting in there This must be Where those innocents Happened with the kids This school is really messed up I think I saw something down Of the corridors I don't know What the hell it was It was short Quick Really strange looking Maybe I'm just seeing things Nah I'm just Definitely I'm definitely Seeing things I'm going to see If I can find Any more information Maybe some clues No Cerrado Ok No se bien Que agarre Aca Pero creo Que se A donde Tengo que ir No Dejame ver Si el Let's play Tenia el crowbar Voy a tener que Ir para atras Para buscar Si tenia un crowbar No toco Los lockers Ok Esto es del Gimnasio Dogazo Vamos a abrir Gimnasio No me acuerdo Para que lado Está el gimnasio Creo que Para este lado Desde ahí Entré Okay T Jacinta T Creo que esto es al límite de todo Y allí es otra parte que estaba bloqueada Escuchaba solamente la izquierda por manera que yo me moviera What the fuck I went to live through the fire door, but of course it's locked, it's like a horror game What a twist I found another way, but first let me take a selfie I'm joking, I don't do selfies I ring my friend to come help me out of there, there is no sign in here, it just get better Shit, I just gone back to the security room, I will hit him in the locker, I hear footsteps and then rattled off keys, no joking this time, someone is in the school Now the lights have just gone out, I saw him, he came into the security room, he was wearing a large coat and hood, was it the janitor, surely not, he didn't hear me, I held my hand over my mouth, I really spooked, there must be an exit that opened My English name is very good, but the grammar is raro It's all a lie, a cover up It's all a lie, it's all a lie, it's all a lie, it's all a lie, it's all a lie Shall I make you my next pet? No Okay Ah, crowbar When crowbar Okay 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 Now I can explore slowly In a row 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 En serio Esa es la cosa más Mainstream que escucho en mi vida Ese ruido Es un audio Que se puede sacar gratis No me acuerdo ahora muy bien Creo que era horror Horror son o algo así se llamaba Ah lugar Ya me acuerdo para que era Ah tengo que encontrar el lugar Eso si Want to generate No me acuerdo Esto Necesita gasolina Por un momento pensé que estaba en el techo WTF Ok I need gasolina No sé dónde está Vamos a explorar Ah wow Me cerró acá Y qué hago No sé No sé No sé No sé Ahí está ¿Dónde estoy en el celular? Hmm What? Pero esto está cerrado ¿What? I'm getting late, where are you? I'm insane, where are you? Display something not right The power has gone out, it's pitch black In here, I hear something Get help, he has locked us In the far end of the school, the second floor I'm insane Where have been located on and far away Okay On the hill about a mile up the trail I wake up in the middle of the night I hear her scream from the distance I came over the school, no sign of her There were loads of phones and camping gear stored that way What is going on? Um, we are not the first, that's obvious Someone is in here I keep hearing them Alexi seems to be locked tight If I don't make it up Tell my kids that we love them This is the last test as my phone is about to die I don't know where Mike is We were trying to find a way back down the stairs And he just disappeared Find the way upstairs This is closed Your courage is my place Okay I don't know I don't know Bateria Now I have to go A look 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 aquí ¿No tiene phone? ¿Cómo que no tiene phone? ¿Cómo? Me sigo sin saber por qué necesitaba un cabo para ahí ¿Está abierta? ¿Debería entrar? Bueno ¿Alguien que encuentre esta nota, por favor, diga a mi esposa y los niños que me amo mucho? A large hooded man, and what can only be described as his pet, have been stalking me in his abandonment school Sick things have been happening The lights went out and I have been attacked My leg has been broken He is playing with me main games Keep placing strange easily with messages on them I just keep turning myself around in the maze I have been here for 35 hours There is no way out No puedo entrar ahí, bueno Empty can Oh, ahora tengo que cenar de gasolina, ¿cómo? No puedo entrar en un ratón hemos iniciado la tarjetita acá I need power by the way algo me dice como que no agarre el cosa la tarjeta no encuentre una tarjeta en todo caso what do you mean ok ok ah ya era eso bueno sigo explorando un poquito por acá realmente no hay mucho que hacer hasta que no se ve al otro lado ok voy a ponerle gasolina vale gasolina algo más va a pasar no se como se abre igual que no se ve al otro lado capaz que no hizo nada porque estaba a poder de la luz es por eso y dice no lo mismo si ok que pues me te agota por qué me estoy por gota what the fuck no lo enciendo vale sigo en el oscuro necesito eso no a ti todavía agarrada y necesita gasolina nada más nada más nada más la nota no ok ok then vamos a ver vamos a ver vamos a ver Que ya no sé qué hacer Debería arrancar aquello Pero no arranca No arranca No arranca Bueno, otra batería Baterías no me va a faltar al parecer Gracias Gracias Estás viendo hacia atrás Gracias Gracias Sigo pensando que me falta algo Un momento El gameplay Todo lo mismo Necesita gasolina pero tiene Los tres ¿De dónde consiguió? Un momento ¿Dónde consiguió la cosa? Perdón que los dejo un ratito ahí sin hacer nada Necesito saber bien ¿Cómo consiguió esa cosa? Ya entró Derecha Derecha Se supone que hay de la nada Derecha se supone que hay de la nada ¿Tienes que no hay de la nada? ¿De acuerdo? ¿No hay de la nada? ¿No? Necesito el cosa Let me see Lopedito Contra Locker Este juego de 2016 ¿Cuál me sorprende? ¿Cuál me sorprende? ¿No lo hayas visto antes? Ya se fue al gimnasio Cambié el video para cual mo Rompí el cosa Pero no tiene power Está corriendo Esto es acá abajo Pará, pará, pará ¿De dónde lo sacó? ¿De dónde caramba lo sacó? Él encontró Pero no lo vi ¿De dónde lo encontró? ¿What? ¿Está en el gimnasio? Él, 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 él A ver ¿Para qué me sentí eso? No, estoy volviendo para atrás No, estoy volviendo para atrás Amén Gracias. Batería. ¿De dónde me va a pasar cual cosa? ¿Ya no está? Más o menos salte esta parte, pero... No. 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 Ah, I don't get it. ¿Qué es lo que pasa? 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 Sigh... voy a tener un mental breakdown ahora mismo Tras Antes de entrar ahí entonces Acá entró, busca a tus amigos Fue Derechito Se fue derechito ahí What? No El gimnasio pasó todo eso Ok Ay Dios Y se corta el video cuando pasa por el medio Se va, se va, se va, se fue, se fue Y pone el cosa Imaginario ¿De dónde mierda lo sacó? What the fuck ¿Quién da? ¿Se me habrá buggeado el juego? Ahora mi hermano El problema es que no lo vi viendo por este lado Ok Resiste Resiste No quiero dejar inconcluso esto Voy como una hora y media Si Mmm Pero más que encontrar en donde En donde encontrar el cosita El tipo hace publicidad en su canal de YouTube Suscríbete Este lo encontró en menos ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde lo sacó? Mmm Es que No lo mismo No Fuck this I quit Me parece que tengo un loadgame acá pero no se hasta que parte Oh, hasta el principio de todo Ay, que horrible No Ay, Dios mío No, no, no espere eso Bueno ¿Por qué pasa? Tengo, a ver Tengo otra cosa que voy Superliminal Superliminal creo que era Sí Es otro juego corto en sí Pero al menos Un poco más agradable y no tan de terror Después me fijo cómo se pasa ese Dios mío Fíjame Media hora estancaba en un solo puzzle Y faltaba juego así que Cosas que A ver si me arrepiento de empezar a jugar A ver Entonces superliminal, ¿no? Ya Voy a cambiar el stream y todas esas cositas Y cambiar el nombre que no sé qué nombre Bueno, está bien así Superliminal A ver A ver Ahí está Ahí está Gracias.